Todo el mundo haciendo el pasito de los giles Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Es la cumbia loca Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' goza El ritmo que provoca Venga la rola Va Va, va Ya, ya Vamos adelante Que no se vea Es una probadita de todo lo que estamos haciendo De nuestro nuevo video clip Cumbia loca Bueno, estoy muy emocionada porque aquí hay mucha gente que nos está apoyando ¿Cómo fue su pasito? De mi raza Mi pueblo no tiene brazos Sin embargo me abraza Y así con sangre es la wicca y corazón de Chile Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Estamos ahorita en este momento haciendo un graffiti para aquí, para el equipo de trabajo Para este proyecto que se llama la cumbia loca La cumbia loca, cumbia loca pa' bailar Que habla un tanto de cómo ailes viene a tocarles a toda la gente de aquí del mercado Adolfo López Mateos Y en eso hay una interactuación entre la gente del barrio, entre la gente del pueblo Que sabe tocar muy bien, que hay mucho talento junto con nosotros Esta suena hasta el día bonito, está como que quiere llover, como que no Pero pues yo creo que está muy capito para hacer un buen video Así que estén muy pendientes, la cumbia loca va a sonar hasta donde podamos Y úselo para todos ustedes Estamos muy contentos de tener hoy aquí a Los Giles Que nos esté acompañando en este hermoso día Aquí en el mercado Y orgullosos de que sean totalmente de Morelos 100% Giles y sonido unicornio Estuvo con la raza de aquí de Cornavaca en el mercado Ahora sí que esperamos que les guste Espérenlo pronto A mí me tocó hacer una parte en el sax de este tema de la cumbia loca Y ahorita pues para lo que es el video Me toca hacer la caracterización de un pordioseo Pónganse pendientes, este video está bien suave Un saludo a toda la gente que nos está por ahí checando en el territorio de la onda Recuerden se llama La Cumbia Loca, ahí estamos Yo soy Chino Giles en Los Teclados Estamos aquí compartiendo con nuestra gente esta experiencia única Porque bueno, si se darán cuenta estamos como a unos 200 mil metros de altura Y que era la canción de Don Corrilo Reina Casi en una nube, pero en una nube de concreto aquí muy representativa del estado de Morelos Donde yo creo que es el corazón, corazón del estado Porque de aquí emana toda la distribución para los hogares Llámese de carne, verduras al arroz, etcétera, etcétera Estamos en el mercado Adolfo López Mateos, bien contentos ¿Qué tal amigos? Yo soy Erick, el baterista de Los Giles Estamos aquí grabando directamente en el mercado Adolfo López Mateos Estamos aquí hasta arriba en el tomo Y pues está buena aquí la altura, el paisaje, todo muy bonito Gracias al mercado que nos brindó el apoyo Todas las facilidades para estar aquí arriba Esperemos que quede muy bien esto ¿Y cómo dice Giles? Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Naty Y vengo desde Zacatepec, en la zona sur del estado de Morelos Solamente para ver, venir a grabar al orgullo de Morelos Los Giles Y les deseo toda la suerte del mundo en este proyecto Con la rolita Cumbia Loca Que espero que sea totalmente un éxito Y qué buena onda que vinieron aquí al Adolfo López Mateos Estoy muy contenta, muy emocionada Y les deseo lo mejor, les mando un besote y que síganos éxitos Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar Cane Ortega Y bueno, pues en este nuevo proyecto de La Cumbia Loca Pues les deseamos todo lo mejor a nuestros grandes amigos Los Giles Y qué parte tan humana de ellos Por venir a grabar aquí al mercado Adolfo López Mateos Es uno de los grandes mercados representativos de aquí del estado de Morelos Así que muchas gracias a los Giles, a todos los comerciantes, a los locatarios Y principalmente pues a la parte comercial que son Bueno, toda la gente, las amas de casa que vienen a comprar sus frutas, sus legumes Y pues ellos también participaron en esta parte del videoclip musical Pues gracias a todos ellos Y pues no queda más que decirles que apoyen este proyecto Recuerda, Cumbia Loca ya la puedes pedir Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Es la cumbia loca Ese es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar El ritmo que provoca Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Ese es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Gracias por ver el video.